Pongámonos de pie hermanos por favor Vamos a continuar ahí hermanos en Mateo 6 El mensaje que empezamos esta mañana Alguien preguntó la edad a un hombre dijo Tengo 50 y dijo pero eso me dijiste hace 3, 4 años atrás Y el hombre dijo para que veas que yo soy un cristiano de verdad No estoy diciendo una cosa hoy o otra mañana Así te voy a decir lo mismo Mi papá en Brasil antes de pasar con el Señor cada año era lo mismo Nosotros nos reíamos, pues no cambios, es lo mismo Tiene que ser lo mismo, tiene que ser un hombre de carácter Decir siempre lo mismo Mateo 6, ya te enseñé algo nuevo verdad No ande oyendo estos predicadores hermanos Mateo 6 Vamos a leer de vuelta, versículo 9 Vosotros pues oraréis así Padre nuestro que estáis en los cielos Santificado sea tu nombre Venga a tu reino, hágase tu voluntad Como el cielo también en la tierra El pan nuestro de cada día dáselo hoy Ahí paramos hoy Ahora vamos a seguir Y perdónanos nuestras deudas Como también nosotros perdonamos a nuestros deudores Y no nos metas en tentación Mas líbranos de mal Porque tu es el reino El poder y la gloria Fíjate bien Es de él Es de él Todas las naciones van a pasar Todos los reinos han pasado Reinos, imperios han levantado y caído Fíjate bien Tuyo es el poder El reino, el poder El reino, poder y gloria Por todos los siglos Amén Solo él es soberano Solo él es absoluto Solo él hermano Es, 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 es Inigualable Majestuoso El Dios que nosotros tenemos hermanos Es único Usted ve impíos y políticos Que hablan contra él Y lo critican Y dicen John Lennon Dice que era más famoso que Jesús Y Jesús Y el Señor se ríe Porque ve que viene su día Pa En un momento Termina Vamos ahora Padre en el nombre del Señor Jesucristo Gracias Señor por esos Tres días Esas cuatro oportunidades Bendiga la iglesia de Betania Bendiga al pastor Duarte Su esposa pastora Blanca Sus hijos Sus nietos Gracias por esa iglesia Que siga creciendo Aguorando Ayunando Buscando tu palabra Gracias por la oportunidad La amistad que me has dado con ellos Y te pedimos que tú nos hables En el poder de la autoridad De tu nombre En el Señor Te pedimos esto En el nombre poderoso Del Señor Jesucristo Reconociendo que Dios No es nada y nadie Solamente un siervo Inútil Te pedimos que tú nos hables Señor por tu misericordia Y por tu poder En el nombre del Señor Jesús Amén Podéis sentar Mis queridos hermanos Por favor Denle un aplauso Al Señor Jesucristo Vamos a seguir Lo que nosotros empezamos Esta mañana Y gracias por venir hermano Mira la iglesia está llena Valió la pena Es el regaño No hermano Le dije con cariño Y con amor Noveno No puedo orar Perdónanos Nuestras deudas Como también Nosotros perdonamos A nuestros deudores No puedo perdonar No puedo orar Esta oración Si yo guardo Rincor Raíz de amargura Y resentimiento Contra alguien Y no he perdonado Hermano Nuestras iglesias Están llenas de esto Gente que no va a perdonar Sus familiares No va a perdonar Sus padres Sus madres Tíos y tías Yo tuve un pastor Hace muchos años Que se tornó Mi enemigo terrible Y Dios me dijo No te lo defiendas No te defiendas Dios me dijo hace años No te defiendas Déjalo en mis manos Tus enemigos Si tú quieres defenderte Defiende el sol Y si tú quieres Que yo te defienda Ya verás lo que Yo voy a hacer Con tus enemigos Yo acostumbraba A contestar Los emails de regreso A la gente que criticaba Y todo eso Hace que La cubana se enojó ¿Usted ya ve Una cubana enojada? No Yo sí Muchas veces Y no la quiero hacer Que las mexicanas Son bravas Usted no conoce A cubana Llegó a mí Y dijo Pero tú Un hombre de Dios Tan sabe Tan inteligente Como estás Contestando A gente Que te critica Yo quiero ganar Para Jesús Que ganarle Ni ganarle Si ni Jesús Hizo eso Tú no tienes Que responder Ni defender Deja a tus enemigos En las manos de Dios Fui a orar Y Dios me dijo Exactamente lo mismo Y ese pastor Hermano Me cierra bien Imposible Me cerraba las puertas Me acusó Mintió Y eso y eso Y en día de su cumpleaños Lo llamé Para desearle feliz cumpleaños Descubrí el número Y lo llamé Hermano quedó ¿Cómo se dice la palabra? Speechless Sin hablar Sin hablar Sin hablar Quedó Quedó Estático Sin palabras Quedó Estático Le dijo Le llamo Para decirle Que lo amo En Cristo Que lo perdono Y oro por usted Por tu casa Y tu familia Que el Señor Te mande Porque cuando tú Le das al otro lado Hermano Por eso La palabra blanda Quiebra los huesos Entonces usted Usted piensa Que gritando Y haciendo las cosas No la palabra blanda La experiencia Que he tenido En las aduanas Hermano Es Llevas el material Y te ponen un problema Tú vas con la palabra blanda Tranquila Trae un material Mira para hacer Demenición Que va a ayudar A usted Los policías Va a disminuir El crimen Va a disminuir La droga Va a disminuir Lo que es Los asesinatos Así así Trae el director De la aduana Le convence Le acabo dando Un libro Y orando por ellos Hermano Usted tiene que ser Inteligente Si usted entra En la punta De cuchillo No se puede Dar limosna La gente Que limosna Con escopeta No Entonces perdónanos Hay gente Con dolor En el corazón Porque no puede Perdonar A los demás Si alguien Te ha hecho Algo Perdón Y ese pastor Lo llamé Hermano Hoy Ya está a seis pies Bajo tierra Tengo pena Porque murió Joven Murió temprano Ni disfrutó De sus nietos Hermano Es que No deja nada Mira La gente puede Hablar lo que quiera Tus oídos Es imposible Que usted Deje de oír algo Porque se oye Pero Jesús Mira la diferencia De lo que Jesús dijo El que tiene oídos Para oír Pues es lógico Pues es lógico Señor Jesús Que el que tiene oídos Es para oír No Fíjense bien Escuchar Es una cosa Oír Es prestar atención Usted escucha El ruido De los carros Escucha El ruido De los aviones De los autobuses Pero cuando usted oye Usted presta atención Es prestar atención Cuando alguien Está hablando Entonces usted Tiene que prestar atención Que si esta área De tu vida De amargura Raíz del resentimiento Esta no está bien No está bien tu vida No va a ir Nada bien En tu vida Usted tiene que perdonar Como la escritura dice Colosenses 3.3 Soportándose uno a otro Y perdonándose uno a otro Cuando tuviera queja Contra otro De manera que Cristo Os perdonó Así también Vosotros Tenéis que hacer Corretin Boom Si usted ha conocido De ella Ella está con el señor Estuvo en el campo De concentración De Hitler Allá En los campos De Teblinka De Tchau Auschwitz Los campos de concentración Del holocausto En uno de ellos Estuvo Ella vio Su hermana Betsy Morir En el campo De concentración Y una vez Estaba predicando En una iglesia En Alemania Predicando Cuando entró Un hombre Y se sentó Y ella reconoció Quien era Era el verdugo De ella Y de su hermana En el campo De concentración El hombre Que lo había matado A su hermana Imagínate Que los horrores Hermanos Que fue Los campos De exterminio De Hitler Que los niños Se tornaban Hermanos En ceniza Que los quemaban Vivos En los hornos Y todo lo demás Y no vamos a hablar De ese asunto Usted ya sabe Y ella terminó De predicar Y el Señor Le dijo Tú tienes Que perdonarlo Y el hombre Vino de rodillas Y se rodeó Y recibió A Jesús Y el Señor Le dijo a ella Tú tienes Que perdonarlo Hermanos Esa es una cosa Muy difícil Esa es una cosa Muy difícil Porque perdón De una palabra De alguna cosa Que la gente dice De algún hecho Que alguien Te haya cerrado La puerta O hablar de ti Eso uno sabe Todos los días Pero que te haya matado Tu hermana Delante de ti En los horrores De un campo De concentración Y el Señor Te va a decir Que tienes que perdonar No Está heavy Y el Señor Le dijo Que ella tenía Que perdonar Y ella viró La cara Dijo No puedo Hacer Si tú no perdonas Yo tampoco Puedo Ver Ve leer Sus libros Hermano Ve leer Los libros De El refugio Secreto Y otros libros Tremendos Para edificar Tu vida No guardes Nada Mira A los oídos Puede llegar Cualquier cosa Usted puede Escuchar Cualquier cosa Como ya dije Es imposible Pero oír Prestar atención Y dejar Que caiga En tu corazón No dejes Nunca No vayas A dormir Nunca Por la noche Con raíz De amargura Y resentimiento O si usted Peleó Con tu esposo Con tu esposo No digo No pelea de mano Sino una discusión O algo Porque puntos de vista Diferentes Todos tenemos No vaya a hacerlo Porque Jesús Viene Y te agarra En arrebatamiento Y te agarra De esta manera Te deja Por eso Dice No ponga El sol Vuestro Vuestro resentimiento O sea No vayas A dormir Sin arreglar Las cosas Arregla Las cosas No deja No deja Nada No dejes Nada Toda la crítica Que yo oigo Y crítica Será la puerta De eso Y que nos hace La vida Imposible La mayoría Es en celo Y envidia De donde hemos llegado Celio y envidia Entonces hermanos Si usted es maduro Usted pasa por arriba Pero otras cosas Son acusaciones Graves Que han hecho Contra nosotros Hermanos Y el Señor Viene a ti Y te dice Perdona Todo lo que tienes Que hacer Es perdonar Padres Tienen que perdonar A sus hijos A sus padres Y hay mucho dolor En el corazón De muchas cosas Del pasado Muchas personas Que fueron violadas Y muchos crímenes Y esto y el otro Pero hermano Tenemos que aprender A perdonar Aprenda a perdonar Aprenda Tenga un corazón Perdonador Nunca Nada Pueda quedar Ahí En tu corazón No permita En el nombre De Jesús Porque si esa área No está bien Todas las demás áreas Van a ir mal A tu vida Absolutamente todas Décimo No puedo orar No nos metas En tentación Si en forma deliberada Me pongo yo mismo Y permanezco En situaciones Donde sé Que probablemente Seré tentado O sea Si tú sabes Que tu área Está de tentación No buscas Que es tú mismo La tentación Mi madre decía La ocasión A ocasión Fas ladrón La ocasión Hace ladrón Por ejemplo Se pone un anillo Una joya El celular A un lado Delante de todo el mundo Saca tu cartera Delante de todo el mundo Pues gente Que es ladrona Pues usted está dando Una ocasión Para que te robe Pero si usted sabe Que una área Es de tentación Usted no debe Se debe alejarse Si usted no puede Tener la internet Porque es algo inmoral O usted tiene que cortar El servicio de internet Es mejor Jesús dijo Quitarte un ojo Do que ir con los dos Al infierno Entonces es mejor Que usted te deshaga De algo Que te va a hacer daño El día de mañana La Biblia dice Bien claro 1 Coríntios 10 13 No nos ha sobrevivido Ninguna tentación Sin humana Fiel es Dios Que nos dejará Tentar más De lo que podréis Soportar Pero también Con la tentación Te dará la Salida Hermano Por ejemplo Si el problema De uno En el mundo Fue el alcohol Usted nunca más Debe oler Jamás El alcohol Ni tomar vino Con alcohol En la santa cena Algunas iglesias Lo hacen Otras si Otras no Que el jugo de uva Y Jesús tomó vino Y que Timoteo también Y Pablo dijo Que Timoteo Pero Timoteo Tenía su problema De estómago Usted no tiene Entonces usted No debe oler Nunca El alcohol Si tu problema En el mundo Era mujeres Entonces usted sabe Que tiene que Mantenerte alejado Del sexo opuesto O si tu problema En el mundo Era una vida De promiscuidad Y con muchos hombres Pues usted Tiene que hacer lo mismo Si tu problema Era dinero En el mundo Y usted robaba No era honesto No era autosimpuesto Usted no debe ser Tesorero de la iglesia Nunca ¿Es verdad? Hermano Porque usted va a ser Tentado Cada uno Es tentado En su área Y ponga esa palabra En su corazón El diablo Nunca te va a tentar En tu área fuerte Pues claro Pues él no es tonto Fue tonto una vez Fue tonto una vez Porque quiso rebelarse Contra Dios Y él No le bastaba Su posición De honra Y honor Que él tenía En cargar De alabanza Al cielo Lea Ezequiel 28 Algunos teólogos Dicen que él Tiene instrumentos De música En su propio cuerpo Por eso la Biblia Dice Tamburines Y flautas Fueron Encontradas en ti No era No bastaba Él dar la gloria Y honra a Dios Creado en perfección Pero él quiso rebelarse Y ser igual a Dios Y Dios lo echó Del cielo Lea Isaías 14 Y lea Ezequiel 28 El origen del mal Que estoy escribiendo Ahora en el libro De Job Ponga esa palabra En su corazón Cada uno es tentado Por su concupiscencia Él fue por orgullo Y su soberbia Como el hermano Una vez que estaba Haciendo una dieta Y quería perder el peso Perder el peso Entonces Cuando llegó En el trabajo Había una caja de donas Y los amigos Habían puesto la caja de donas Para tentarlo Y él lo devolvió Y dijo No quiero En el nombre de Jesús Yo seré fiel Pero quedó Porque lo que usted ve Hermano Te queda en la cabeza Entonces el otro día Oró al Señor Dijo Señor Si es tu voluntad Que yo como una donita Solo una Un pedacito De la donita Que cuando yo pase Ahora yendo al trabajo La tiendecita De donas Donas shop Esté abierto Y oré al Señor Dijo él Y oró al Señor Y después Llegó al trabajo Con la caja de donitas Y sus compañeros Dijeron ¿Qué pasó? Ayer rechazaste Y hoy Viene con la cajita Es que oré al Señor Y dije Señor Si hay un parking Un espacio Delante de la tiendita Es tu señal Que yo puedo comer Una donita Tan cierto Como Dios vive Cuando yo di Diez vueltas Alrededor del bloque Y encontré El espacio Del bloque El parking Hermano No tientes A Dios Hermano Entonces el diablo Nunca te va a tentar En un área Que tú No puedes soportar Nunca Él solo te va a tentar En un área débil En un área Que te hace caer Todos la sabemos Hermano Todos la sabemos Uno es una cosa El otro es otro Otro es temperamento El otro es la lengua El otro es el chisme El otro es el sexo El otro es hablar de tu pastor El otro es los diezmos El otro es la ofrenda El otro la boca El otro es el temperamento Cada uno tiene algo Aquí no hay nada Todavía perfecto A ver Si usted alcanzó La perfección A ver Levántese Lo vamos a canonizar Y lo vamos a enviar A Roma mañana A ver Póngase de pie Entonces Tú tienes que cuidarte Hermano Si tú sabes Tu punto de debilidad ¿Por qué usted Lo va a meterse ahí Hermano? Si tú sabes El punto de debilidad No te metas Entonces Cada uno es tentado En su área De debilidad Como el hombre Que fue a confesar Al cura Y le dijo Señor cura Yo he mentido Y yo he robado El cura le dijo Desde adentro Del confesionario ¿De cuál partido político Eres hijo? Porque todos Hacen lo mismo Hermano Viva una vida recta Viva una vida íntegra Viva una vida Extraordinaria Hermano Aquí usted no ve Una capa detrás Y mira Superman No hermano Yo tengo que cuidarme Que va hermano Yo me cuido De mí mismo Yo Mi hermano Cuando la gente dice Los motivadores De hoy en día Tú puedes Y eso Cree en ti mismo Eso no es lo que La Biblia dice Tú no puedes Confiarte en ti mismo Porque la Biblia dice Bien claro En Jeremías 17 Maldito el hombre Que confía en el hombre Tu corazón El mío Está lleno De perversidades Yo me miro En el espejo Hermano Por la mañana Digo No, 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 no Yo creo El Dios Que me puede Mantener hoy Una vida recta Y una vida Eh, eh, eh Santa Adelante Y si tú Vienes a buscar Tu iglesia Los motivadores De hoy Tú puedes Sí, tú puedes Tu capacidad Y eso Y el otro Y te llena el ego No, no, no Sin Cristo Tú no puedes Nada Jesús dijo Vosotros Son los pámpanos Yo soy la vida Sin mí Nada podéis hacer Está escrito En Juan 15 Léalo Y eso Primero No puedo orar Líbranos del mal Si no estoy dispuesto Y preparado Para luchar Contra la carne En el arma De la oración Efesos 6 18 Orando en todo tiempo Con toda oración Y súplica En el Espíritu Y velando En ello Con toda perseverancia Y súplica Por todos los santos O sea No puedo orar Libros del mal Si tú te pones En ocasiones Que tú vas a ser tentado Y tú vas a caer en el mal El diablo es llamado tentador Él sabe tus áreas De debilidad Él te conoce Él te observa Él te observa Los teólogos Los teólogos han dicho Que como El diablo se presentó En el cielo En el libro de Job Capítulo 1 Ahora estoy escribiendo Sobre eso Y el Señor Le preguntó ¿Dónde vienes? Vengo de la tierra De dar la vuelta De ir y venir Entonces De todos los cristianos Algunos teólogos dicen El diablo ya ha cruzado Delante de usted Algunos Por lo menos Unas dos o tres veces Y usted no lo ha visto Pero Dios te ha guardado Sus demonios Si están ahí Sus espíritus Y toda la influencia diabólica Pero usted se ha dado De cara con él Y en él De vez en cuando Yo te voy a dar Un consejo hermano Mira Es un suicidio espiritual Es como usted ir A un campo de batallas En la ametralladora Y si en el entrenamiento Es un suicidio espiritual Usted Desafiar al diablo Y que yo soy eso Y que yo soy el otro Si usted no está preparado Es un suicidio espiritual La Biblia dice Bien claro Que los hijos De De Cefas Que hay uno así Que se llamaba Como Pedro También En el libro de Hechos Fue desafiar Allá y echar Fuera el demonio En el nombre de Pablo Del cual En el nombre de Jesús Del cual Pablo predica Los demonios Le dieron la mano de Pablo Que todavía le están ardiendo Hermano Es un suicidio espiritual Usted pensar Que usted está En una condición En un nivel Para desafiar al diablo Recuerde las palabras Del libro de Judas Que cuando el diablo Desafiaba el cuerpo De Moisés Y disputaba Miguel El jefe De los ejércitos Del Señor Que en ese caso No fue Jesús Porque Jesús Se presentó a Josué En Josué 5 Pero que es el jefe De los ejércitos Que es Miguel No Tuvo la petulancia De hablar Las palabras De maldición Sino solamente le dijo Que el Señor Te reprende Fíjate bien Que el Señor Te reprende Entonces no juegue Con esas cosas Hermano Esas cosas Son serias Esas cosas De guerra espiritual Voy a leer El libro de Damares Como una hermana El otro día Nueva convertida Dijo ¿Qué es el libro De la guerra espiritual? Yo dije No lo leas todavía No lo leas todavía Ese es un libro Muy profundo No lo leas todavía Que usted va a crecer Espiritualmente Usted puede leer Pero no lo leas Hermano Es igual Mira Un muchacho En Estados Unidos Él no se gradúa Del high school Con 18 años Y él va a Irak Como iba antes O en Siria El día siguiente A pelear en la guerra No Le mandan A una academia Militar A aprender A usar su metralladora A aprender a defender Después va a la guerra Cristianos es lo mismo Hermano Se ve todas esas convenciones Y conferencias De lucha Y guerra espiritual Por todos los lados Y la gente hermano Habla del diablo Como si tuviera Hablando de un juguete Hermano Por el amor de Dios Si Jesús Que fue Dios No crees Estamos dando Ayer la importancia No Él está derrotado Pero usted tiene Que tener cuidado Hermano Que si Jesús Se nudió Tuve que orar Y ayunar Como hombre 40 días Para vencer su carne Y vencerlo Imagínese tú Y no Yo No Hermano Por eso La iglesia de Betania Saca sus días De oración Y de ayuno Porque es necesario Hermano No solo Entrarle a la popusa Y al taco Y al chile Y al burrito No hermano Se tiene que también Sacar un tiempo Con Dios Y matar la carne Crucificar la carne Si Jesús Que fue Jesús Lo hizo Imagínese usted Porque aquí estoy Porque entra Y no Dios No le va a hacer caso a usted Ni a usted Ni a mí Ni a nadie Él no es juguete Usted tiene que tener cuidado A los hombres más grandes Él lo ha derrumbado Estamos en una guerra espiritual Seria Así como Dios Tiene sus agentes Y sus emisarios Que son usados por él El diablo Tiene sus emisarios Y sus agentes El diablo Usa a la gente Pásate a alguien Delante de ti En la calle En el flué No le digas nada No le dice nada De luz Ni lo pide Porque si el hombre Está endemoniado Sale de un Cuarto de un hotel O de su casa Con droga Sabe que su mujer Le ha traicionado O es una mujer Y su marido Le ha traicionado Y está endemoniada Para el carro Saque el arma Y te pega un tiro Hermano Claro El otro día Alguien me cortó Adelante Y me puso el dedo Usted ya sabe Yo pensé conmigo Pues cómprate el flué Tenlo por ti mismo Yo me voy a meter En un problema No hay problema Go Ve delante de mí Sé sabio hermano Sé sabio Porque el diablo Anda como león Buscando Buscando una brecha Buscando un lugar Que el te pueda tocar Décimo segundo No puedo adorar Tuyo es el reino Si no me rindo Al rey de reyes Y señores y señoras En disciplina Y su gestión Como un súdito real Y un verdadero discípulo La palabra discípulo Viene de la palabra disciplina Ser disciplinado Lucas 14.27 Que ya dijo Si vienes a mí Tome tu cruz Négate a ti mismo Y si quieres ser Un discípulo Mío Entonces Esté dispuesto A renunciar Todo lo que tú posees Y serás mi discípulo Jesús lo dijo Bien claro El costo Del discipulado Hoy los predicadores Hermano Hacen un cristianismo Muy fácil Muy wishy-washy Muy Mickey Mouse Se puede vivir Como usted quiere Se puede hablar Lo que usted quiere Venir a la iglesia Cuando usted quiere Eso no es verdad La palabra no cambia Eso no es verdad Eso no es lo que está En la escritura La escritura dice Bien claro Que tú tienes que vivir Una vida Como la palabra de Dios Te dice a ti Si tuyo es el reino Entonces nada es nuestro El reino es de él Tú y yo no tenemos Un reino aquí abajo Tú y yo no tenemos Un reino Ni nuestras finanzas Nunca digas Mi finanzas Mi carro Mi casa Mi empleo Nada es tuyo Ni tuyo Ni mío Porque Job Ahora que estoy escribiendo Sobre él Oh hermano Se quedó en un día Solo en la calle Perdió todo Perdió sus hijos Perdió hermanos Sus propiedades Perdió sus terrenos Sus casas Y lo único Lo que le quedó Fue la mujer Y todavía la mujer Le dice que le maldijera a Dios Y muriera Imagínese La prueba Del pobre hombre No esté oyendo A predicadores Que usted no debe oír Hermanos Sobre que no se debe Dar los diezmos Ni las ofrendas O que no se pierde La salvación No esté oyendo Hombres Hermanos Que no conocen La escritura Viva la palabra De Dios Como ustedes Son inventores Como dijo Pablo Los últimos días Dice bien claro Segundo Timoteo 4 Los últimos días Vendrían hombres Que no soportarían La sana doctrina Que no soportar No se predica más La gente no quiere oír Teniendo convenciones En los oídos Se atraerían Maestros La gente Así mismo Oyendo Doctrinas De demonios Fija también Doctrinas De demonios Que usted no debe Dar el diezmo Que usted no debe Dar la ofrenda Que usted pierda La salvación Esa es doctrina Que no pierda La salvación Esa es doctrina De demonios Hablamos el sábado Hablamos esa mañana Lo que es La salvación Dice temor Y temblor Fue el versículo De Filipenses 2 12 Que dije esa mañana Por lo tal Nosotros creemos Que tanto bíblicamente Y la mayoría De las afirmaciones Teológicas De los grandes teólogos Del pasado Y del presente Que es claro Y luego Que si se pierde La salvación Hay teólogos Hay teólogos Que creen Que realmente Hay personas Como las bautizas No se pierde Porque nunca fueron salvos Pero nosotros creemos Que se pierde Porque fueron salvos Pero recayeron Y fueron al mundo Y volvieron de vuelta Recuerda lo que la palabra Dice en primer perro Bien claro Los que recayeron Los que volvieron al mundo Como el proverbio Que dice Que el perro Volvió a su fomento Mejor hubiera sido No haber conocido El camino de la justicia Do que haber conocido Y haberse retirado Usted sabía Que una persona Descarriada Es peor Que una persona Que nunca Ha oído el evangelio O que nunca se ha convertido Porque ella tiene Siete espíritus Del diablo Una persona descarriada Es una persona Que está Hermano Con siete espíritus Peores De lo que tenía antes Por eso El que es descarriado Es renuente No quiere No quiere No quiere Porque conoció a Jesús Está en el mundo Regresó Sabe que no es feliz Sabe ¿Por qué? Porque ya experimentó La gloria Ya experimentó El poder de Dios Ya sabe la alegría Y el gozo Y sin embargo Volvió de vuelta Entonces tenga cuidado Tenga cuidado La errónea Maligna Doctrina De la gracia Que tenemos hoy Si creemos en la gracia Si que Él nos perdonó Por misericordia De favor no merecido Pero es una doctrina Que dice Que Dios ha perdonado Tus pecados pasados Presentes y futuros Podrá haber perdonado Tus pecados pasados Que tú pediste perdón Pero no es pecados futuros Porque usted no lo ha cometido Todavía Entonces tenga cuidado Con esa doctrina Que es una torsión perversa De las escrituras Que está haciendo Que la gente peque Que la gente viva Como manera Como quiere vivir Un hermano Un hermano llamó A la oficina Dámara lo llamó De vuelta Oh que estaba Con la mujer Que no era la de él Y eso Y Dámara le dijo Se debe arrepentir Se debe arrepentir Pero no sé No hasta ahora No me ha sucedido nada Muy bien Muy bien Quiero dar una ofrenda Al ministerio Y Dámara le dijo Si usted cree Que si la ofrenda suya Le va a cubrir El pecado suyo Que Dios le va a pasar Por arriba Lo que usted está dando El pecado Olvídese Eso no le va a suceder Usted puede dar Todo lo que usted quiera Si usted quiere dar Muy bien Pero no crea Que por lo que usted Está dando Dios le va a pasar Por arriba De su pecado Y después llamaba De vuelta Llamó dos, tres, cuatro años Resultado Le deportaron Le mandaron de vuelta Y cree que allá En su país lo mataron Hermano Es que yo dije Esa mañana No jueguen Con cosas serias Hombre No juegues Con cosas serias Cosas eternas Del alma Usted no debe jugar Porque en un momento Usted puede perder Tu vida Jesús mismo Dijo al hombre Paralítico En Juan 5, 14 Cuando lo encontró En el templo Mira Que ahora ha sido sanado No peques más Para que algo peor No te venga a suceder Cuando Jesús habló Que nadie Arrebataría El alma De sus manos En Juan 10, 28 Está hablando Del estado eterno Yo doy vida eterna Y nadie Nadie Irá a perecer Jamás Y nadie Los arrebatará De mi mano Dijo Yo los doy Estaba hablando Que le había dado El estado eterno Le había dado La persona Ya está con Dios Todavía tú y yo Estamos aquí Usted sabía Que usted todavía Es humano Porque hay los Supermans Los predicadores De hoy Que usted no va A tener problemas Que usted no va A tener enfermedades Que usted nunca Va a tener accidente Que usted nunca Va a tener una tragedia La infortuna Ni la muerte Los predicadores De hoy Es mentira A todos Le pasa Un inconveniente A todos Le pasa Un problema A todos Tenemos Hermanos Enfermedad Hace hoy Mañana Todos Nos vamos Al hospital Todos Nos vamos A envejecer Todos Nos vamos A morir En algún día Es que la gente Cree hermano Que no le va A suceder Con el hombre Que fue al médico Y le preguntó Tendré cura Doctor Referiendo Que iba a ser Sanado Y dijo El doctor Claro Usted tendrá Cura Violatorio Corona Flores Caja Entierro Todos Que usted Tenga derecho Es igual A todos Hermanos Y ahora Estoy discriminando Libros de joven Les doy Dura A esos hombres Hermanos Hombres sin carácter Perversos Que prediquen Que usted Habla Y confiesa Y decreta Usted no decreta Nada Tú no tienes Poder ninguno De decretar Y mandar a Dios Y para que Él te ordene Que solo Tienes que vivir En la bendición De la prosperidad Y lo que usted Recibe Lo que usted Confiesa Eso es mentira Si que hay poder En las palabras Si lo hay Proverbios 18 Dice Pero a todos Nos puede suceder Una imprevista A todos Nos sucede Un accidente Una enfermedad Mira la pastora Blanca Dios la guardó Que muriera A Israel La guardó Ahí está el pastor Contento Que está viva Que sería De ese pobre Hombre Hermanos A cualquiera Se te corre De momento Un imprevisto Entonces Esté preparado Como estoy escribiendo Ahora Para el sufrimiento Para cuando Él venir Para cuando Él tocar Tu puerta Y aquí está El versículo final Hermano Mira el tiro De gracia A todos Esos mentirosos Falsos profetas Hijos del demonio Que predican Que predican Que no se pierde La salvación Hebreos 10 26 Porque si Pecáramos Voluntariamente Fíjate bien Usted sabe Que está pecando Usted ya es salvo Pero sin embargo Usted tienta a Dios Usted tienta a Dios Y usted le desobedece Voluntariamente Después de haber recibido El conocimiento De la verdad Ya no más Habrá sacrificio Por los pecados O sea That's it Usted sigue pecando Algún día Tu conciencia Se va a cauterizar Dios no te va a hablar más Mira el versículo 27 El tiro de gracia Sino una horrenda Expectación de juicio Y de hervor de fuego Ha de devorar Los adversarios O sea Los rebeldes Que se han revelado En contra del Señor Hermano Tenga temor de Dios De veras Tenga temor de Dios Tenga temor de Dios Hermano El susto Que me llevé El otro día Cuando llegué en la casa Como dijo Clavias Nunca me hagan eso Hermano Llego a la casa Y veo la puerta Del garaje abierta La puerta del carro Abierta La puerta delante abierta Damaris Damaris Y no contestaba Damaris Y Damaris Y no contestaba Entonces Damaris Estaba afuera En el patio Poniendo agua En las flores Que se había olvidado Bajar la puerta Y se había olvidado Cerrar la puerta del carro Y cerrar la puerta De la casa Estaba poniéndole agua En las flores Yo llevé un susto Hermano Que Jesús había venido Y yo había quedado Un susto terrible Y vino el Señor Vino el Señor Y Damaris se fue ¿Qué hice? ¿Qué pequeño vino el Señor? Y salí al patio Y Damaris Aguando las flores Ay estás ahí mujer Gracias a Dios Que Jesús Es chistoso Pero es peligroso Te va a agarrar En una bola de curva Hermano Hoy o mañana El arrebatamiento Va a agarrar A esos predicadores Mentirosos Y perversos Y ellos se van a quedar Y sus oidores Y sus iglesias Se van a quedar Y todos los hermanos Que han mentido Y torcido La escritura Y han añadido Y han quitado Se van a quedar Yes Se van a quedar La Biblia Dice bien claro Que usted no debe añadir Ni quitar De lo que está escrito Ustedes tienen Solo que predicar Lo que está escrito Y tu opinión La mía Como yo escribo en el libro Sale sobrado Dice algo tal Pero es su opinión Dice el erudito tal Su opinión Dice el erudito tal Su opinión Pero la Biblia dice eso Y lo que la Biblia dice es Hermano Que la Biblia dice es O nosotros vivimos De acuerdo al libro O no vivimos De acuerdo al libro La ley Es la ley Como dice Junio que es abogado Por eso Usted estaba con ese Símbolo de la ley ¿Verdad? Es una mujer Con una venda en los ojos ¿Por qué? Porque ella es ciega Ella es justa a todos Ella tiene que ser Justa a todos Blanco, negro, amarillo Azul, rojo Verde Todos para Dios Son iguales Sea latino Sea americano Sea brasileño Sea mexicano Sea guatemalteco Salvador Todos son iguales La ley tiene que ser Aplicada a todos Por eso cuando estás En una corta El juez toma el martillo Y tienen que dar la sentencia That's it No importa la edad de la persona No importa si tiene influencia Si no tiene influencia Si eres un juez recto Y si es un abogado recto Va a querer la sentencia Que él debe recibir La Biblia dice En el libro del profeta Bien claro Te irá bien Si tú condenas el culpable Y deja ir libre Al que es inocente No lo contrario Entonces la ley Tiene la venda En los ojos Y la venda En los ojos Tienen que decir Que la ley Es aplicada A todos No dice Aquí en Estados Unidos Injustice for all Y justicia para todos Justicia aquí Que en nuestros países Los que tienen dinero Compran Y compran Las autoridades Influencias Y todo Aquí no Aquí no hermano Aquí no hay vuelta de hoja Aquí son todos tratados Con la misma tijera That's it Y Dios es lo mismo Dios dijo Mi palabra estará ya En el último día Mi palabra lo va a juzgar O sea Su palabra va a estar allá Mis libritos No van a estar allá hermano No crees Si usted lo quiere llevar Aprovecha ahora Porque mis libritos No van a estar en el cielo Y dice Apocalipsis 20 Fueron abiertos los libros Libros plural Entonces más que uno Por lo menos en la Biblia Sabemos que va a estar allá Otro libro El libro de la vida Fue abierto el libro de la vida Entonces los otros libros Pueden ser El libro de las acciones Y fueron juzgados Según sus obras El libro de las obras Y el libro de los pensamientos Dicen los eruditos Fueron abiertos los libros Mis libritos No van a estar El único libro Que va a ser juzgado El hombre va a estar aquí Yo voy a decir Siguiente Next 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 Y él va a ir a cada uno Lo que está escrito aquí Tremendo hermano Allá Que constitución De Estados Unidos Ni constitución Que aprobaran ahora El matrimonio Hermano homosexual Hermano Dios está sobre esto Yo mismo dije a Junior Es el nombre de la corte ahí Corte suprema Eso no debe ser ese nombre Dad Es solo un nombre Para decir que es la corte Más alta de la nación Pues ponga La corte mayor Más alta Porque corte supremo Supremo son los dios Supremo es soberano La corte suprema Está aquí Mira Esta es la corte suprema Esa es la corte suprema Esa es la suprema Palabra de Dios That's it That's it Décimo tercero No puedo orar Tuyo es el poder Si yo No creo Que pueda vivir Una vida llena de poder De bendición Sea físicamente Financeramente Mateo 28 18 Y Jesús se acercó Y les habló Diciendo Toda potestad Me ha sido dado En el cielo Y en la tierra O sea Tuyo es el poder Tuyo Es de él Así como tuyo es el reino De él es el poder La gente Mide el poder De una persona En el dinero En la influencia Que tiene Como dice el dicho Tanto tiene Tanto vale Nada tiene Nada vale Con Dios no es así Con Dios no es así Como la niña Una vez que estaba En la sala Y puso su mano Adentro del vaso El vaso ese Donde se ponen las flores Y empezó a llorar Como la mamá Ya sabía Lo que ella estaba haciendo La mamá Sin mirarla Le gritó de la cocina Abra la mano Abra la mano ¿Por qué? Porque la mamá ponía El cambio del mandado De las compras Las moneditas Dentro del vaso Y la niña puso su manito Para sacar una monedita Y cuando puso la mano Entró bien Porque entró así Pero cuando la agarró Ya no podía sacar Y la mamá le dijo Abra la mano Abra la mano Y podrás sacar La mano Abra la mano Es lo mismo con nosotros Abra tu mano Y Dios te va a bendecir Abra tu mano Sé bendecido Cuando tú Bendices A los demás Bendices Y serás Bendecido Hermano El otro día Estaba yo en un culto No me acuerdo más Donde era Un hermano Daba vuelta Y vuelta Arrededor de la mesa Y miraba los libros Y todo Entonces yo fui Y le dije Mi hermano Quiero regalarle ese Y le regalé un libro Creo que fue el de Pablo Y una lágrima Le empezó a caer así Y yo dije Hermano No hermano Es que hoy es mi cumpleaños Dijo Y yo no tenía 20 dólares Para comprarme un libro Para dar a la misionera Dice Hermano ¿Por qué usted no me dice? Hombre Me dice Y yo te lo doy Y mire Y no solamente ese Es tu cumpleaños Pues ese ¿Cuál a usted le gustaría? Hermano Un corazón Dar y vos Nuestra misionera Tuvo problemas Con sus hijos de Turquía Que una hija Tuvo problemas Y se venenó Y tenía que traerle aquí Por el agua Y hacer el examen Y todo Y nuestro ministerio Le ayudó con los tickets Y los pasajes Más de 4 mil dólares Cree Y me decimos Hermano Es que Si Si Dios te ha bendecido Y ves a una persona En necesidad La Biblia nos dice Si tú ves a una persona En necesidad Y te dice Ve Esté bien Nos dice el libro de Santiago Sabiendo Y tú teniendo El poder de bendecir Hermano Como el amor de Dios Va a estar adentro de ti Oh yo amo a Jesús Yo amo a Jesús Yo amo a Jesús Como cuando yo era joven Hermano Estaba predicando en la iglesia Está ahí En Los Ángeles La mesita estaba fuera De los caseros Tenía poquita cosa Era jovencito Y las hermanas Estaban vendiendo Un taquito por un dólar Por templo Por templo Un taquito por un dólar Un taquito Un dólar Un indigente hermano En el centro Que hay muchos Le vino y le pidió Un taco a la hermana La hermana Dijo un dólar Le fue a la otra hermana Un dólar Le fue a la otra hermana Un dólar Entonces vino a mí Un taquito Tengo mucha hambre Entonces dijo Ve ahí Cuál es el taquito No un dólar No Hermano Le grite Hermano Dele todos los tacos Que él quiera Ellos tenían Esto templo Yo lo voy a pagar Por el amor de Dios Parece que es una cosa Bárbaro Que el cristianismo Ha llegado Hermano Yo no que quisiera A esas hermanas De mi iglesia Como miembro No hombre No No, 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 no Usted quiere gente Dadivosa Gente recta Como nosotros Fuimos a Noruega Y en Noruega Ya estaban los hispanos Saben lo que estaban haciendo Se divorciaban Para recibir ayuda Del gobierno Pero seguían viviendo juntos Cristianos Entre comillas Y llego yo Es que Dios me manda En cada lugar Solo tú mismo Pero aquí te ocurre Hacer cada cosa Y yo me entero Del chisme O sea Llegaba a Noruega Para ganar los beneficios No podían No podías ser casado Entonces se divorciaron Para ganar dinero Del gobierno Es lo mismo Aquí yo creo Que del gobierno Y Medicare Yo no sé cómo es O Social Security Y yo no sé cómo es Y seguían viviendo juntos Y yo subo al punto humano Y los quiebro En el medio Ustedes son Adúlteros Ustedes están caminando Al infierno No formó un problema Con el pastor Dije Tú también estás perdido Como ellos Que hay tantos problemas Y tú estás caminando Al infierno igual Tú sabes el problema Y no predicas la verdad Me metí en un problemazo Tremendo Y Dama le dijo Ya ves por bocudo Bocudo Porque tú no puedes Segurarte la boca Como yo voy a segurarme La boca Siendo un predicador Yo voy a decir Hermano Que Dios los bendiga Que todo está bien No hombre Yo soy responsable Delante de Dios ¿Usted cree que yo voy a perder Mi alma por usted? No hombre No Se tiene hermano Que hablar con cariño La palabra de Dios La verdad Pero hablar Lo que es That's it Eso es vivir Una vida Hermano Recta Y íntegra 14 No puedo orar Tuya es la gloria Fíjate bien Tuya es el reino El poder La gloria Todo es la gloria Si yo estoy buscando Mi gloria Y el reconocimiento De los demás ¿Qué hacen los demás Predicadores? Para no meterse en problemas Predican Lo que la gente quiere oír Entonces Buscan su gloria No pues si tú Predicas lo que la gente Quiere oír Pues todo te irá bien Tú tendrás la palmadita Al final del culto Mira Hermano Tremendo mensaje No me hizo nada Pero está bien La Biblia dice bien claro Galatas 1.10 Busco yo Dijo Pablo A favor de los hombres O el de Dios Trato de agradar a los hombres Si tratara de agradar a los hombres No sería siervo de Cristo No busque tu gloria No busque tu yo Tu reconocimiento Sea un predicador De la verdad Predique la verdad Y que la gloria Y el poder Y el reino Y el imperio Sean de Cristo Jesús Tú predica la verdad Sencilla Como ella es That's it Nunca busque reconocimiento Nunca busque la gloria Jamás Hoy estamos viviendo Una época de puro título Y puro estudio Y título Está bien que usted estudie Como dije ayer la palabra Pero Esa época de estudio Y de ser Y la gente Se enorgullece Dice que la letra La letra mata Bien claro Mata Usted estudia Pero un corazón humilde Sin ser Pero estudia 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 Te lleva al orgullo Y la soberbia Que crees Que sabe más Que sabe más Que los demás Y muchos no Pero muchos sí Yo mismo no hago caso De lo que Salomón Dijo en el libro De Eclesiastes Es el enfado De la carne Escribir muchos libros Y escribir muchos libros No hay fin Pues yo sigo escribiendo Lo doy en contra De lo que él dijo Pero no estoy pecando Porque es el enfado De la carne Mía Mi cansancio Pero la gente Peca contra cosas Serias De la palabra De Dios Orgullo y la soberbia Como el predicador Del año 66 En la conferencia De Billy Graham Un doctor de teología Habló tan alto Y tan alto En la convención Que nadie entendió Ni los europeos Entendieron Ni teólogos Entendieron Entonces cuando terminó Fueron un montón De africanos Así se amontonaron Al lado de él Le dieron la mano Dijeron Doctor Tremendo mensaje Una pena Que no entendimos Nada Pero por lo menos Sabemos que usted Está de nuestro lado Gloria a Dios Hermano ¿Por qué usted Va a querer ser así? ¿Por qué usted Va a querer ser así? Hermano Porque tú sabes Tus inicios Tus orígenes Tú sabes Donde has venido ¿Por qué querer Ahora hermano Demostrar Si has sido Bendecido Dios te bendijo Te dio sabiduría Ok fine Ok fine Pero por qué hermano Querer aparentar Y predicar Un mensaje Hermano De que nada Te va a entender Entonces mejor No predique Predique el nivel De la gente Mira Jesús Jesús Si yo te hablo De cosas terrenales Y Jesús No crees Imagínese Sembrar Jesús Habló El nivel De la gente Y el sembrador Salió a sembrar Parábolas Parábolas Verdaderas Para que la gente Pudiera entender A nivel del pueblo Jesús El Hijo de Dios Imagínese Empezar a hablar Del universo Que la estrella Andrómena Un millón de años Luz de nosotros Y los gases Del universo Imagínese Por el amor de Dios Hermano Humildad Ante todo Humildad Ante todo Carácter Ante todo Hermano Vivir una vida Tremenda Yo no tenía Su doctorado En jurisprudencia En leyes Pero sencillo Humilde Carácter Tiene una vida Nacional De psicología Y su maestría Estaba haciendo Su doctorado En baola De psicología Y son niños Sencillos Humildes Creados Hermano Como yo Y como no Porque así Nos enseñamos Pero la gente Hoy Hermano Pone un título Delante del nombre Y esto es terrible Hermano El otro día Fui a una iglesia En una campaña En el norte De California La gente Quería saber Que se ponía Reverendo Antes del nombre Es que porque Yo era digno De reverencia Por el amor De Dios Como se le ocurre Que ignorancia Hermano Dijo Reverendo Es un ministro Ordenado Reverendo Billy Graham Reverendo Otro Ministro Ordenado Ministro Ordenado Ministro Licenciado Y exhortador Uno es Pastor Y no soy Pastor Fui ordenado Ministro Ordenado Pastor Por la Salud Dios De Brasil Pero mi Ministerio Es Es evangelista Fui ordenado Aquí de vuelta Por las Asambleas De Dios En nuestro Distrito Y fui ordenado Misionero Por juventud Fui ordenado Tres veces Para estar Bien ordenado Para que no Te desordenes Entonces la Gente Estaba Armando Comentando Que Orgulloso Hermano Y que Prepotente Reverendo José Que tenía Que la Gente Hacer Reverendo ¿Quién Te ha Dicho Eso? Pero La Gente Con todo El Respeto Hermano Que Ignorancia Por el Amor De Dios Que Bárbaro Entonces Usted Va A una Oficina De Gobierno ¿Qué Tú Eres? Ministro Ministerio No es Profesión Es Un Llamado ¿Pero Que Tú Eres Ministro? Usted Tiene Que Poner Algo Para Tu Pasaporte Pero Ministerio Es Un Llamado Nosotros Somos Llamados Al Ministerio Y Llamados A Ministrar Hermano Y Hablar A Los Demás Con Humildad Con Sencillez Y Predicar La Palabra Dios Como Es Como John Stott Este Gran Predicador De Inglaterra Hermano Fue Un Hombre Extraordinario John Stott Usted Tiene Que Leer Sus Libros Hermano La Cruz De Cristo Otros Libros Un Teólogo Un Hombre De Dios Tremendo Una vez Él Llegó Antes De Así Como Yo He Llegado Todos Los Días Antes Que Tú Yo Me He Fijado Yo He Dijo Hombre Ahí Estás Vente Que Temprano Llegaste Hoy Y Fue Dormir Se llama Obediencia Se llama Diligencia Y John Stott Llegó Antes Del Culto Y No Había Llegado Nada Todavía Y Él Se Sentó Y La Gente Empezó A Llegar Y Se Sentó Un Hermano Empezó A Estar Hablando Con Algún Predicador Grandísimo Que Dios Ha Usado Alredor Del Mundo El Hombre Ni Notó Que Lera Por Sus Palabras Su Sencillez Y Su Humildad Estoy Seguro Que Si Hubiéramos Visto A Jesús El Sábado Por La Mañana En El Piojito Allá En El Como Se Dice Donde Se Vende Todo Eso Barato Swap Yes Si Hubiéramos Visto Normalmente A Jesús Tú No Ibas A Encontrarlo Ahí Con Traje Y La Corbata No Lo Iba Encontrarlo El Joteo Ni En La Casa Blanca Usted No Iba Encontrarlo En El Gobierno Usted No Iba En 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 El Congreso En Senado Usted Iba En En El Market Donde Jesús Estaba Que Tremendo El Hijo De Dios Y Tanta Gente Orgullosa Y Prepotente No Es Una Tremenda Que Estamos Viendo Hoy Mejor Ni Empiezo Porque Si Empiezo No Termino Décimo Quinto Ya Vamos A Terminar De Glorio A Dios Terminar La Introducción No Te Alegres No Puedo Orar Número Quince Por Todos Los Siglos No Puedo Si Mis Horizontes Están Limitados Por El Tiempo Y Todo Que Hago Es Para El Momento Para Ahora Y No Para Eternidad Y Juró Por El Que Vive Por Los Siglos Y Crió El Cielo Y Las Cosas Que Están En La Tierra Y El Mar Que El Tiempo Ya No Sería Más Esa 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 Tanto Tercamente Como Científicamente El Tiempo No Será Más Va Terminar El Tiempo Tú Vivimos En Tiempo En Esa Dimensión Pero Cuando Jesús Nació Dios Invadió El Espacio Entró El Espacio Y El Tiempo Lo Limitado Y Jesús Nació En Belén Porque Dios No Tiene Un Reloj Suizo Allá Adelante De Trono Hermano Él No Está Viviendo El Día Que Días Hoy 13 A Un Cuarto Para Las O 20 Para Las 8 Jesús No Está Viviendo Hasta ahora Dios Es Eterno Su Calendario Es Eterno Cómo Vamos A ver Los Anos Del Señor Hermano Si Él No Tiene El Principio Entonces Él Es Eterno Usted No Tiene Que Tener La Mirada Para Las Cosas De Aquí Tenga La Mirada Para Las Cosas Eternas Tenga La Mirada Para Las Cosas Del Cielo Tenga La Mirada Para Las Cosas De Futuras Para Las Cosas Eternas Como Un Predicador Que Fue A Predicar Un Culto De Los Niños Y Los Niños De Cinco Seis Años De Y Dijo ¿Cuántos Queren ir Al Cielo? Todos Levantaron Las Manos Pero Uno Dejó Su Manito Baja Y Dijo De Cuántos Queren Ir Al Cielo Pero Un Nino Dejó La Mano Baja Entonces Se Fue Se Acercó Al Tenga Esa Perspectiva Hermano Sea Hoy O Mañana El Chicharrón Se Va A Tocar La Cordillera ¿Ve? A Culpa De Los Hermanos Mexicanos Que Tienen Porque Me Han Encenado Me Encenan Las Cosas Pero No Queren Que Yo Diga Hermano Viva Una Vida Tremenda Vamos A Camino De La Vejez A Camino De La Vejez Yes Pero Ponga Tu Mirada En El Siglo Marcos 8 36 Que Aprovechará El Hombre Si Ganar Todo El Mundo Y Perder Su Alma Mira Steve Jobs Del Apple Billones Y Billones De Dólares El Hombre Era Budista No Era Cristiano ¿Dónde Está Hermano? No Necesitamos Ni Responder ¿Verdad? Usted Ya Sabe Para Quien Va Quien No Tiene Jesús Entonces Hermano Mira Tenga La Perspectiva Eterna Y Décimo Sexto Lugar Yupi Alégrate Ya El Último Punto Y No Puedo Orar Amén Si No Creo En Sus Promesas Y No Agrego También Cueste Lo Que Cueste Porque Realmente Para Orar Y Vivir Esta Oración Del Padre Nuestro Cuesta Todo Junte Los Dos Mensajes Juntos Hermano El Ponga Los Dos Mensajes Juntos Y Usted Verá Hermano Que Para Orar Esta Oración Cueste Lo Que Cueste Realmente Cuesta Todo Cuando yo era Jovencito Con 19 Anos De edad Fui a Juventud Con la Misión No Hombre Ser Entrenado Con Misionero Esto Si Era Entrenamiento Misionero Ahora Hermano Que Bárbar Hay Internet Comida Como Bupé Ahora Hermano Haber Condicionado Calentón Ahora Hermano Cuando yo Llegué Estaban Construyendo Todavía Y tú Tenías Que Decidir Entre Poner La Sábana En La Ventana Para Impedir El Viento Frío De La Noche O Poner La Sábana En El Colchón Y Dios Te Terrible Terrible Entrenamiento Misionero Y tantos Predicadores Hoy Que Se Creen Hoy O Mañana Yo Llevo Hace 40 Años Que Hemos Predicado En Todo El Mundo Por El Amor De Dios Hermano Con Comparar Italia Alemania Brasil Hermano Con Contenida Y Tobago En El Soccer Please Come on La Sopa Hermano Aquella Sopa Hermano Era tan Horrible Pero Qué gusto Más Terrible Que Eso Y Encontrar Pedazos De Carne Que En La Sopa Era Un Avivamiento Y Tú Salías En Evangelismo El Domingo Por La Tarda Y Decía Un Compañero Guárdame El Platito De Sopa Al Pied De La Cámara Esquera A Derecha Arriba De 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 Manzana Que Está Tú Llegabas A Las 11 De La Noche Tomá Ese Plato De Sopa Frío Aquellos Tiempo Hermano No Existía Microwave No Frío Terrible Esa Sopa Hermano Que Tenía Tanta Grasa Pero Tanta Grasa En Ella Que Si Tú La Volteabas Para Abajo No Caía La Sopa Se Quedaba Pegada Así Se Quedaba Pegada Hermano Y Tú Tenía Mira Que Comer Aquello Porque Tenía Hambre Y Tú Comías Terrible Pasar Aquí Dios Venía A Si Tú Quieres Comer Muy Bien Si No Te Estoy Enseñando Para Que Cuando Un Pastor Te Lleve A Comer Un Steak En Al Back 16 Ounces With Baked Potato Loaded And Coke Zero Y Cuando Te Lleven A Comer Tú Nunca Te Olvides De Donde Tú Has Salido Cuando Yo Te Prosperar Y Yo Te Bendecir Y Tú Crecer Y Tu Ministerio Crecer Y Tú Tener Baño Caliente Y Tener Macro Heavy Y Yo Te Bendecir Tú Nunca Te Olvides Que Tú No Eras Nadie Y Tú Sigue Siendo Nadie Para Que No Crea Que Yo Te Use Porque Tú Eres Yo Te Uso Por Misericordia Porque Te Escogí Te Amé Y Te Llamé Para Predicarme Para No Te Use Porque Tú Eres Especial Y Mejor Que Nadie Tú Eres Igual A Los Demás And En Humildad Nunca Te Olvides Quien Fuiste Y De Donde Tú Saliste Porque La gente Herman Los Hispanos Aquí En Estados Unidos Es Un Peligro Tremendo Herman Que Los Hispanos Se Olvidan Después De Que Fueron De Donde Salieron Y Son Orgullosos Y Prepotentes Hermanos Y Ya No Quiere Venir Al Culto Y Dios Me Bendijo Y Tengo Esa Casa Y Este Carro Y Dos Carros Y Compra Otra Casa Y Sos Entramos Con 20 Dó Dó Tiene Que Hacer Milagre Para Durar Los 20 Dó La Semana Entera Hermano Medio Galoncito De Leche Un Pedacito De Carne Hermano Una Sopita Una Cosita De 20 Y Iba a la iglesia De La Vos Daba 20 Dó 15 10 Una vez Cuando Viene Estados Unidos De De La Ofrenda En Long Beach Que En Ese Día Tony Aguirre Cantó Y Nos Dieron 10 Dó Ofrenda Para Los Dos Que Hicimos Fomos A McDonald's 5 A 5 Comer McDonald's Todavía Me acuerdo Y En Una Otra Iglesia Me Dime Una Ofrenda Me Dieron Una Caja De Comida Del Food Bank Porque Era Mucho Más Delgado Entonces Hermano Ahora Dámame Mi Tratado Bien Pero Entonces Hermano Yo Era Un Mil Solo Usted No Podría Sacarme Una Foto Del Lado Porque No Salía La Foto Usted No Debe Olvidarse De Esas Cosas Una Vez Fuimos Al Culto Después Del Culto Vamos A Visitar A Tus Papás Porque En realidad No Tenemos Donde Ir Para Como Y Fuimos Al Culto Y Un hermanito Que Gusto Ver Dios Te Ven Cuando Vas Venir A Praticarnos Y Me Cinco Diez Dólares Me Tiene Por Si Cuando I Manejando El Carro En Dirección A La Casa De Los Papás Damos Hacerle Una Visita A Mis Queridos Suegros Porque Yo Amé Mucho A Mami De Verdad Ella Fue Una Mamá Para Mi Porque Mi Mami Estaba En Brasil Y El Padre Yo Tuve Padres Y Cuando Yo Voy En El Carro Yo Dije Miren Un Hermanito Cree Que Nos Dio Cinco Diez Dólares Vamos A McDonald's O Algum Lado Cuando Miramos Era Un Billete De Cien Dólares Benjamin Franklin Hermanos No Hermano Trinta Nuestra Todavía Hoy Es Dinero Trinta Nuestra Tres Una Fortuna Oh Dios Cuidado Cuidado El Volante Voy Hicimos La Compra Para Un Més Entero Hermano Estaba Yo En El Walmart Que Me Gusta Ir Es El Market De Los Sparrow Y Una Cosa Si usted No Sabía Te Voy A Dicir Personal Me Gusta Ir Con El Tres Para A Cada Uno Tiene Su Hobby Nosotros Podemos Hacer Cosas Que No Debe Y No Se Debe Y Me Gusta Ir Al Market Con Ámbares Y No Solamente Ir A Comprar Cosas Específicas En La Hojita Que Me Da Yo Voy Paso Por Todos Los Hay Para Ver Lo Que Hay De Nuevo Si La Leche Está Allá En El Empiezo Número Uno Dos Tres Cuatro Cinco Seis Porque Me Me gusta Hacer las Compras Imagínate usted Y Otro día Vi Un Señor Mal Vestido En El Márker Con Una Listica Comprando Unas Cositas Poniendo En El Carro Y Le Dije Empecé A Hablar Mucho Gusto Y Dije Mira Le Dije Que usted Va Aquí Va Ahí Va Ahí Usted Quiero Bendecirle Yo Soy Ministro Y Dios Me Ha Bendecido Yo Quiero Que Usted Compre Lo Que Necesita No 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 Es Que El Gobierno Me Da Mira Un Chequecito De Gobierno Y Solo Me Pone Aquí Lo Que Yo Debo Comprar Ni Más Ni Menos Yo Dije Si Pero Yo No Soy El Gobierno Yo Soy Bendecido Mucho Más Que El Gobierno Yo Quiero Que Tú Compres Todo Lo Que Tienes Que Comprar Y Como A Mi Me gusta Vamos A Volver En El I Uno Pues Llenó El Carrito Del Y Pasó Hermano Y El Hombre Hermano Le Salía Las Rágrimas No Es Que Dios Me Trajo En El Momento Exacto Yo Sé Lo Que Es No Tener Yo Sé Lo Que Es No Tener No Te Debes Olvidar Nunca De Aquellos Que No Tienen Y Que Te Piden Una Ayuda Por Más Que Dios Te Bendiga Por Más Que Te Prosper Por Más Que Tus Se Seis Psicólogos Abogados Y Tú Escribe Libros Y Viajaste El Mundo Entero Dios Te Dice Tú Saliste De Allá Del Plato De Sopa My Friend Tú Saliste De Allá Y No Te Vayas Olvidar Nunca Alabado sea Su Nombre Porque El Orgull Y La Propotencia De Sus Predicadores Con Guarda Espalda Que Se Creen Dios Hoy Día Hermano Por El Amor Cuando Llego En Aeropuerto Yo Salgo A La Puerta De Afuera Para Ver Si Alguien Dejó Un Carrito Para Poner De Vuelta Las Cajas De Libros Que Traja O Material Para No gastar Cinco Dólares Para Comprar Un Carrito Para Poner Maletas Salgo Afuera Lo Busco Lo Busco Hasta que lo encuentre Y Ya sabe Si Quiero Esperar Tranquila Hasta Llegar Porque Voy A Buscar El Carrito Pongamos De pie Ames Bendiga Al Que No Tiene Bendiga Al Que Tiene Necesidad Tenga Un Corazón Generoso Tuyo Es El Reino Ahora Pasó Las Navidades Y Los Cubanos Hacen Una Comida Tremenda Cada Noche Es Un Plato Diferente Y Es Yucca Y Es Tostones Y Es Porquito Hermano Que Bárbaro Que Abundancia Con Gente Que No Tiene Cuando Dios Te Bendice Bendiga A Los Demás El Otro Día Compramos Una Pizza De Doce Pedazo Y Comí Dos O Tres Y Quedó Y Dije Ya Vengo Tomé La Pizza Y Salí Dar Vuelta Para Ver Si Encontraba Alguien Para Darlo Encontré Y Lo Digo Tengo Un Corazón Así Dios Te Va A Bendecir Y Dios Te Va Prosperar Por Más Alto Que Dios Te Lleve Por Más Alto Que Dios Te Bendiga Siempre Seas Lo Mismo Creen En Tu Cabeza Y Cede Tus Ojos Para Orar Esta Oración Del Padre Nuestro De Verdad Para Orar Padre Nuestro Y Decir Amén Cuesta Todo En El Nombre De Jesús Viva Una Vida Extraordinaria Si Esta Noche Hay Alguien Que Le Gostaría Recibir A Cristo Como Su Señor Y Salvador Yo Sé Que El Mensaje Ha Sido Para La Iglesia Pero Si Alguien No Tiene Cristo O Alguien Quiere Reconciliarse Está Abierto A Usted Habrá Alguien Que Le Gostaría Dar Su Corazón A Jesús Si A usted Le Gostaría Dar Su Corazón A Jesús Páse Vamos Ahora Que Le Ayude Pasa Aquí Con Esa Hermanita Por Favor Orar Con Ella Voy a Pedir El Pastor Duarte Que Pase Conmigo Con Los Líderes Por Favor Y Vamos Orar Mira Que Temprano Vamos A salir Hermano Cuando El Hermano Predicó Tan Rápido Hermano Por eso Dividí Los Mensajes Del Viernes Del Sábado Y Mañana Y Noche En Dos Cada Uno Para Hacernos Más Saga Todo De Una Sala Vez Es Mucha Cosa Vamos A orar Por Usted Vamos A orar Por Tu Vida Vamos A orar Hermanos Por Tu Necesidad Mi Necesidad Vamos A orar Hermanos Para Vivir Esta Oración Del Padre Nuestro Amén Lleva Los Tapes Y Júntalos Juntos Mira Ponga DVD En DVD Player De Un Lado Y Ponga Un DVD Cómpralo Que Y Grábalo Y Junta Los Dos Mensajes Junto El De La Mañana Y El De Ahora O Escuche Uno Tras El Otro Para Tener Todo El Mensaje Así Más Concreto Esta Oración Es Tremenda Hermano Esta Oración Del Padre Nuestro Es Tremenda Si Usted Quiere En El Nombre De Jesús Hacer Esta Oración Hermanos Con El Alma Y el Corazón Por La Mañana Hicimos Rápido Tenemos Que Venir A Nos Pero Mira Son Las 7 50 Está Temprano Hermano Es Mi Reloj Que Está Adelantado No Sacase Diez Minuto Adelantarse Por Eso Llego Temprano 7 50 Queremos Orar Por Ti Si Tú Quieres Orar Conmigo Esta Oración Del Padre Nuestro Y Si Usted Quiere Vivir Una Vida Con Los Cuatro Mensajes Juntos Que Dios Te Hablado Este Fin De Semana Sal De Tu Lugar Y Ven Ven Hermano Yo creo que Todos Debemos Venir ¿Verdad Que Si Hermano Venga Hermano Venga Usted Sabe Que Necesita De Dios Yo Necesito De Dios Todos Necesitamos De Dios Salta Tu Lugar Ven Vamos Orar Hermano Vamos Orar Salta Tu Lugar Venga Si Usted Está Enfermo Enferma Tiene Una Necesidad Venga Hermano Vamos Orar Por Usted Salta Tu Lugar Padre Madre Quien Quiere Que Usted Sea Venga Póngase Aquí Adelante Y Vamos Orar Por Usted Nunca Te Olvides De Donde Has Salido Nunca Te Olvides Quien Usted Es Es No Eres No Fuiste Digo Eres Y Siempre Serás Serás Siempre El Mismo No Cambies Venga Hermanos Ustedes Allá Atrás Venga Vamos Orar Hermanos Venga Los Hermanos Aquí Adelante Pase Adelantito Un Poquito Solo Por Favor Solo Un Poquito Por Favor Gracias Muy Amable Gracias Venga Vamos Orar En el Levante Tus Manos Dele Gracias A Dios Que Usted Está Aquí Dele Gracias A Dios Porque Usted Vino En Esos Cultos Dele Gracias A Dios Porque Dios Te Hablo Gracias A Dios Porque Su Palabra Es Real Su Palabra Es Viva Su Palabra No Cambia Dele Gracias A Dios Que Podemos Hacer Esta Oración Del Padre Nuestro Hermano Y Decirle Amén Porque Para Decirle Amén A esta Oración Cuesta Todo Levante Tus Manos Agradezca A Dios Por el Fin de Año Que Usted Ha Tenido Por Las Navidades Ano Nuevo Iniciar El Año Dele Gracias A Dios Por Tu Salud Tu Vida Tus Familiares Tus Hijos Dele Gracias A Dios Que Tú Estás Vivo Y Que Puedes Alabarlo Dele Gracias A Dios Levante Tus Manos Levante Tus Manos Y Lo Alaba Padre En el Nombre De Jesús Oramos Por Tu Iglesia Oramos Por Tu Pueblo Que Vino Esas Cuatro Oportunidades Oír Oír Tu Palabra Padre En el Nombre De Jesús Los Bendecimos Bendecimos Sus Familias Bendecimos Sus Hijos Bendecimos Sus Casas Bendecimos Sus Empleos Bendecimos Sus Finanzas Bendecimos Sus Barrios Bendecimos Señor Sus Estatos Migratorios Van a Tener Su Residencia Van a Tener Su Ciudadanía Bendecimos Sus Niños Bendecimos La Escuela De Sus Niños Bendecimos En el Nombre De Jesús A Mis Queridos Hermanos Padre En el Nombre De Jesús Que Tu Bendición Este Sobre Cada Persona Padre En el Nombre De Jesús Nos Humillamos Entre Ti Y Te Damos Gracias Porque Tú Nos Has Bendecido Porque Tú Has Tenido Misericordia De Nosotros Porque Tu Señor Nos Ha Dado De Tu Amor Tu Misericordia Y De Tu Poder Porque Tuyo Es El Reino Tuyo Es La Gloria Tuyo Es El Poder Nada Es Nuestro Todo Tuyo Es Porque Tú Eres Digno De Ser Alabado Hermano Repita Después De Mi Diga Señor Jesús En Esta Noche He Oído Tu Palabra Y Soy Cambiado Soy Diferente Soy Distinto Y En Esta Noche En El Nombre De Jesús Yo Recibo Tu Palabra Yo Recibo Tu Bendición Yo Recibo En El Nombre De Jesús Todas Las Promesas Porque Tu Palabra Dice Que En Jesús Todas Promesas Son Si En Él Y En Esta Noche En El Nombre De Jesús Hablamos En La Fe En El Nombre Del Señor Jesucristo Den Un Aplauso Al Señor Jesús Hermanos Amén Amén